Aten Capital les canta a las 40, cuatro décadas de lucha, cuatro décadas en defensa de la educación pública. Aten Capital les canta a las 40, repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato. Estamos en el micro de Aten Capital con la compañera secretaria de formación Valeria Benavides, una de las compañeras que todavía sigue sin licencia gremial, porque la burocracia sindical se la sacó, pero que está militando full. Vale, ¿cómo estás? Y hoy tenemos elecciones de la CTA. Sí, hoy es un día muy importante. Todos los trabajadores estatales tenemos en nuestras manos la posibilidad de recuperar la Central de Trabajadores. Es una elección que viene con grandes complicaciones. Hemos venido denunciando que hay una posibilidad de fraude por parte de la burocracia de Quintriqueo, por lo cual, como conducción de Aten Capital, hemos resuelto sacar una jornada de lucha para que se pueda garantizar la votación de todos los compañeros y las compañeras. Ya que dentro de todas estas maniobras que intentan impedir que los trabajadores de la educación podamos llegar a los lugares de votación, hubo una reducción importante. Normalmente, para las elecciones de Aten tenemos más de 50 urnas, ahora solo se pusieron 10 urnas volantes, con lo cual se dificulta la participación de los compañeros. Por eso, el llamado es a cada trabajador y trabajadora de la educación a que haga el esfuerzo militante para poder ir a votar. Y frente a todas esas trabas, ¿cuál es el manual para que hoy la compañera pueda votar y garantizar el derecho mínimo a elegir el dirigente de la ciudad? Lo fundamental es que se busquen en los padrones, que sepan en qué urna van a votar, se vota con DNI y hay referentes a cargo de la directiva que podrán comunicarse para saber dónde está la urna al momento que vayan a votar. Por eso hay una jornada de lucha, porque si no sería imposible votar. Si no hay jornada de lucha, no podríamos garantizar la votación de los compañeros y las compañeras. Bien, entonces hoy todo el mundo a votar, a buscar la urna, eso es fundamental. Y mañana tenemos paro. Mañana tenemos paro, decimos el salario no es ganancia, abajo el impuesto a la ganancia, no solo al 40% de zona, sino decimos que no se toque directamente con ganancia el salario. Así que estamos convocando a concentrar 9.30 para movilizarnos junto con el resto de las trabajadoras. Y renovamos la exigencia de asamblea, porque se saca paro sin asamblea y las escuelas están atravesando un debate ahora de la reforma educativa. Sí, lo que ha hecho la conducción provincial es imponer a los trabajadores de la educación mediante diferentes resoluciones que resuelvan individualmente el destino de sus condiciones laborales. Por eso exigimos que se den asambleas en todas las provincias para decidir colectivamente. Y que las escuelas no voten los referentes para que no tengan ahí la patronal. Para no tener la patronal, decimos compañero, no elijas referente dentro de las escuelas. Bien, bueno, muchas gracias Vale y nos vemos en el próximo micro. Y que tengamos una buena jornada hoy de lucha para votar y mañana en la calle. Excelente jornada de lucha. Esto fue Aten Capital les canta a las 40. El repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato.